Buenos días a todos los que nos han planteado necesidades de la comunidad. En primer lugar, señor Alcalde, el proyecto transversal de la materia y el único presupuesto de la comunidad. Como abanil y el santo es un pequeño presupuesto, espero que pueda abastecer el material. Pero en Carayixi, en Carayixi, 10 metros no va a encubrir porque la necesidad puede ser que van a faltar el resto. No haya papelito ni como choferes en la etapa de cementerio en Carayixi, a contar 15 metros si eso fuera necesario. La comunidad de Carayixi es parte de la comunidad de Carayixi, y como presidente del Código, fue un compromiso de la comunidad de Carayixi y lamentablemente, en primer lugar, fue el proyecto de Carayixi. La comunidad de Carayixi es como un kilómetro de separación, fue un pequeño lote de comunidad, pero siempre, siempre fue el aporte, el asistencia, el grupo de personas, estoy hablando más o menos de 6 o 7 familias. Entonces, siempre que hay que exigir choferes, hay un mantenimiento, un espacio de tejerera. ¿Un mantenimiento o balastrado? Como balastrado, pero tanto como ampliar su maquinaria y van balastrar, transversal es lo mismo. Porque lamentablemente, tres personas, es la que somos personas, pero tan, si no, no es suficiente para tener que tener bendición a Dios. Entonces, en Carayixi, no hay nada que tener transversal, es lo mismo que el cabezal, que es más la prioridad del cual es la comunidad. Y el segundo lugar, Chin comunidad, lo mismo Chechnatavka de Checolong, lamentablemente que acá cementerio Roj, Janina, Janina, Mazakar, que acá está caldeas, y Oka Plank, Chincarayixtam, Kalakunet, Nenlev, Chin, va a beneficiar como cementerio Chin Gopavá.